Tú sabes quién es, aquí viene otra vez Ten tus dosis de mí, aquí está K.D.A. Soy una guisa letal, no me puedo olvidar De mi nombre fuerte, lau, 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 lau Al estima de llegar, nadie me puede parar Soy inalcanzable, baú, yeah, yeah, yeah Y cuando escuchas mi voz, no sabes cómo reaccionar Mi razón perfecto es, un salvaje a la vez Puedes escuchar mi braw, 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 braw Mis ojos debes mirar, te gustará lo que encontrarás Inalcanzable juego, estoy segura que me enfrentarás Que en mis manos yo tengo, no sé si solo puedas manejar Fuerte soy, mi amuestro sin temor, siente la emoción ya ¡Nadie nos podrá! Intenta pero la corona me acerá Prueba en el siguiente round, 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 round Buena suerte pero nunca vencerás En gana, solo puedo pensar en gana Aquí estamos y somos popstars Solo gana, gana, ya Nadie nos podrá, na, 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 na Hey, ¿listo para mí? Let's go Que encontrarás por ti soy, mi amuestro sin temor Siente la emoción ya Nadie nos podrá, nadie nos podrá, na, 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 na Oh, nadie nos podrá, na, 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 na Solo puedo pensar en ganar, solo puedo pensar en ganar Aquí estamos y somos popstars Solo gana, gana, ya Nadie nos podrá, na, 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 na ¡Suscríbete al canal! Gracias.